Buenas tardes aquí de la Galería en Orlando. Yo tengo un tema verdaderamente. Ser de Hipopótamos, los hipopótamos de Pablo Escobar. Hoy recibí... Pablo Escobar Gaviria, los hipopótamos. Hoy recibí mensajes de cepillo. Cepillo, la Pescoff. Está allá hablando para resolver... Cepillo está en Medellín. Para resolver el problema de los hipopótamos. Porque resulta que se ha ocurrido, que el hipopótamo es sabrosísimo, y está todo el mundo... No, no, aquí se van a encontrar errores. Déjame decirte. Que se come hipopótamo, le coge el plomo. ¿Puedo decirte lo que me dijo un cepillo? Hipopótamo. Me dijo un cepillo, me dijo un cepillo, que la gente está cazando a los hipopótamos para hacer croquetas, con esos riquísimos, para hacer masitas de hipopótamo, para hacer hipopótamo al... ¿Cómo se llama? Al ají, para hacer hipopótamo asado, para hacer hipopótamo frito, para hacer hipopótamo... Hungry, hungry hippos. En las quitas... Y dicen, no sé, porque yo no fui culpable, señores, déjenme decirles. Un tipo hace rato escribió en el internet que el hipopótamo era una de las carnes mejores del mundo. Y chequeando, chequeando aquí en el internet, porque el internet es chismoso, lo dice todo. Yo estoy viendo que hace rato estaban diciendo, en los 1900, no sé qué, que iban a sustituir las vacas por hipopótamo. Eso no sucedió, gracias a Dios, porque en esa época decían que podían poner los hipopótamos en el agua fresca de los lagos, los hipopótamos iban a comer las maticas, el jairos que le llaman, iban a comer eso. Entonces era un win-win, porque era todo pancadón, pero de todas las maneras nosotros no queremos, no deseamos y no nos gustaría saber que los hipopótamos lo están consumiendo, porque es un animal muy bonito, un animal que Dios hizo, para ser libre, como el caballo. Y para tener felicidad, imagínate tú, cuántos caballos no han muerto para comer tazajos, yo me acuerdo. Antes se vendía tazajos en tu aparte, tazajos que venían de Uruguay, la gente lo compraban como pan caliente. Imagínate tú, pobrecito, los caballitos que se comieron. Y ahora imagínate tú, si sale hipopótamo colombiano frizado, con distintas especies, como puedes echarle un poquito de ajo, puedes echarle un poquito de sal, puedes echarle un poquito de pepper con sal, puede hacer una paridad de comidas. No quisiera que eso pasara, así que Cepillo está ahí tratando de convencer al gobierno colombiano, que nos deje traer los hipopótamos para acá, nosotros vamos a hacer un movimiento, para zapar el hipopótamo. Así que de aquí de la Galería de Serafín, en Miami Dimensional Artist, deseándole buen día, deseándole salud, deseándole todo lo bueno, y usen la mascarilla, y por favor no coman hipopótamo, oíste, croquete de hipopótamo, si hubiera que no.